En otro tema, asambleístas del bloque Correísta anunciaron que presentarán un pedido de juicio político en contra de los actuales vocales del Consejo de la Judicatura por una supuesta intromisión en la justicia. Hay reacciones. Artículo 181 de la Constitución de la... El pedido lo realizan desde el bloque Correísta. La legisladora Lira Villarba fue quien presentó el pedido de juicio político en contra de los actuales vocales por una supuesta intromisión en el sistema judicial. Hay una serie de irregularidades que se irán develando para el país para que sepan que el cambio en la justicia que nos ofrecieron ha sido una falsedad, solo de bocas para afuera, porque lo que ha habido es un cambio de manos en la justicia y esto como Asamblea Nacional no lo podemos permitir. Y hablan de las cartas de uno de los vocales del Consejo en las que habría pedido explicaciones a jueces en al menos dos casos por sentencias emitidas. En las cartas que el doctor Aquiles Rigaíl habría enviado a diferentes jueces a nivel del país para solicitarles que tomen decisiones respecto a ciertos casos donde están involucrados políticos reconocidos de la ciudad de Guayaquil. El vocal se defiende y asegura que la legislatura tiene todo el derecho de iniciar un proceso, que él estará gustoso de responder políticamente. La asambleísta tiene todo el derecho de pedir el juicio político que corresponde porque tiene ciertas atribuciones hechas, pero también quienes son convocados en los juicios políticos tienen todo el derecho también de refutar y rechazar observaciones o acusaciones que no se corresponden a una realidad. Rechaza que se quiera confundir un proceso administrativo normal con una supuesta presión en contra de los jueces. Porque el hecho de pedir informes no implica pues intromisión a la justicia y el forzar una situación aquella en la que ninguna palabra de las comunicaciones que yo envíe de pedidos de información tienen que ver pues con injerencia o intromisión a la justicia caben de ninguna manera. Este miércoles el pleno del Consejo de la Judicatura acudió hasta la Comisión de Fiscalización para responder ante las inquietudes de los legisladores por el manejo de la institución y las múltiples divergencias internas. Se espera que este pedido de juicio sea analizado por el CAL en la Asamblea en los próximos días. Informó Javier Gallo.